de la colonia del mismo nombre. Evitar actos de vandalismo en el tanque de almacenamiento de agua ahí en Colinas de Santiago que está ubicado en la colonia del mismo nombre. El sistema intermunicipal de aguas y saneamiento trabaja trabaja en la implementación de varias medidas de seguridad en los alrededores del lugar con una inversión de casi 1.5 millones de pesos, así lo informó Abel de Luna, subgerente de área técnica de Sivas. El tanque Colinas al igual que lo del resto de depósitos con los que contamos, se está modernizando cada vez más nuestro sistema, nuestra dependencia y estamos instalando sensores de perímetro por así decirlo, también estamos utilizando alarmas, evitar vandalismo, como los tanques normalmente están situados en zonas digamos alejadas de la mancha urbana, son partes altas y bueno pues tenemos que protegerlos y evitar vandalismo. En el caso del tanque Colinas de Santiago estamos invirtiendo un millón cuatrocientos mil pesos y en la obra consiste en una barda perimetral, sus alarmas, sus alarmas perimetrales, sensores de intrusión, tenemos también sensores de nivel para evitar que el tanque se llene en demasía hasta su desbordamiento y tenemos alumbrado, tenemos caseta de control y bueno eso es en lo que estamos ahorita trabajando. El tanque tiene una capacidad de tres mil metros cúbicos, distribuye el agua a una parte importante de nuestros usuarios de la zona sur de Monclova, lo que son las colonias Colinas de Santiago, una parte de Tierra y Esperanza, Rogelio Montemayor y además ese tanque nos nos permite trasvasar agua en caso de alguna emergencia o alguna contingencia en la zona de frontera. Llevamos ahorita un cuarenta y cinco por ciento de avance de las obras que están en proceso y está programada para concluir en el finales de este mes y o principios del mes de julio.